Hola relajados, bienvenidos a esta nueva video de acción Donde vamos a estar reaccionando al séptimo capítulo de Tokyo Revenge Donde vimos que Kisaki traiciona al prota Bueno, era muy obvio que lo iba a traicionar Ya lo sabíamos porque Que lo ayudaron solamente porque Sí No, yo no me la creí honestamente Y pues solo parece que lo hizo como de diversión Podemos decir, ¿no? Y vimos también que están enfrentándose contra Teiju, no, el prota, el hermano y la hermana No manches Y Teiju le pega a su propia hermana Está loco este tipo, ¿eh? Está loco Que honestamente, sí se le merece un golpe Que no tendrá cociencia Pero bueno Pero a ver qué pasa Porque se ve que Teiju es bien fuerte Y no sé qué podrán hacer ¿No? Hasta con un cuchillo Bueno, es que no le dieron en un punto Para que se volviera por esa Pero bueno Vamos a ver qué sucede en este capítulo Vamos a ver Qué pasa con Teiju ¿No? Eso es lo que es interesante Pero yo siento que va a un combate Sí, de entre Tu hermano Tal vez Pero bueno Si les gusta la video dirección No olviden de poner su relajado like Comparte el video Para que llegue más gente Y suscríbanse Es de mucho apoyo Ahora sí Vamos a ver a Teiju Cómo está de loco A ver qué sucede A ver Qué van a hacer Contra Teiju Así sí, tú tienes un tatuaje De la cruz No manches Es que Es que si la dejo mal Solo con un guapo Es que sí Estuvo bien duro el golpe No Es esa muerte No manches No manches No, era otro golpe Eso es verdad Es verdad Es su familia Bien Llega el golpe Es como el hobby Wee Tal cual Solo que no verde No Zume Hasta lanza cosas bien pesadas No, no, no Está loco Wee Me pregunto Si el prota Da que cambien Sus pensamientos Los tres ¿Eh? Oh manches Es que todos los gopedos Tenía de hermano Es que todos los gopedos Es que todos los gopedos Tenía de hermano Con razón Eso vamos Queda Acá Que se va a pegar Y ya sabe muy bien Todavía está No manches, se ve bien jodida No manches Es que pegarle a una mujer Está cabrón No, ya está desvaneciendo ¡Hala! ¡Oh! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Milicia! ¡Adiós! y trajo a más personas me has quedado ese no me despele bueno sería lo mismo que eso es verdad no miras que van a ir allá ah no se van a ir allá para ir a casa no se van a ir allá hola hola oh sube si los aguanta ay no no es que pero de todo no le hace nada el cuerpo que tiene no no bueno igual a no 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 Eh, no manches, ¿cómo aguanta? ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso sí, eh. Está jodido este güey. Ah, bueno, 70% es mucho. No manches güey. No manches. El t-shirt está bien oído, güey, no manches, güey. Es el mejor versión normal, podemos decirlo, jajaja. No manches. Digo que le ayude. Digo que le ayude a la cara. Ayude. Perdida. Mejor que el sentido es que el abonero se debe exclarar. Yo tengo que ver el sentido del tiempo. Tengo que ver. Yo tengo que ver. Fue mi padre. Y ahora, se viene alguien más Y es uno de los más rangos creo ¿Qué? No manches A la verdad Aunque no la hayan matado Eso puede ser golpe No, no me digas que No la hayan matado, ¿no? Creo que no No se ven nada de sangre Con lo cual solo lo bloquearon No manches Este año fue No manches ¿Cómo van a Escuchar La información del mismo Black Dragon Es la información del mismo ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Hala! ¡Buenos! No se vea ¡No se vea! ¡Qué buena forma! No, pero si va a venir Yo creo que debería hacerse más fuerte el Proto Si lo hacen en el futuro, en el pasado sería todavía débil Por lo cual, iba a ser desde que está en el pasado Es que está muy complicado La hermana Que si se ve que tanto detiene miedo ¿No? está bien a ver si no viene más de verdad desde los 100 no sé por qué sienta que nos van a mandar a dañar a a a a hola y aquí te lo hace y nadie está haciendo nada ¡Suscríbete! No, el Hakkai, no, Hakkai. Es que sí, se ve que tiene tanto miedo, güey. No, pinche golpetazo. Oh, cabrón. Oh, manches, güey. Oh, manches. 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 No, a mi no le va a hacer nada Eso no se ve No manches Eso es verdad Oh, su menche No manches Lo voy a dejar sin vida Es bien potente No, 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 no ¿Por qué no le puedes hacer? No, no, no No, no se va a vendir O puede venir Mickey La fuerza de la pareja La fuerza de la pareja No, ya terminó Bueno, relajado Espero que les haya gustado esta videolección La mente se están poniendo muy buenos Los capítulos Vimos que Takemichi Sin importar que le estén pegando Que le estén dando sus madrizas Ahí sigue parado Sin importar que, ¿no? Y vamos a ver Cómo le va a hacer para vencer a Teju Que yo supongo que sí va a venir Mickey, ¿no? Y le va a ayudar, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que estar esperando Hasta la otra semana Para ver qué sucede Que yo quisiera que durara más Capítulos, unos cinco Capítulos más No sé, no creo que pase eso Pero bueno No olviden que hago directos En la plataforma molada de videojuegos Y tenemos una serie de Pixelmon Si gustan unirse De lunes a viernes De 4 a 7.30 O la Ciudad de México Si gustan acompañarme Ahora sí Cuídense mucho relajados Nos vemos hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos!